¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno en esta oportunidad les traigo un vídeo de compras me gustan mucho verlas y bueno no grabo muchos vídeos de compras pero sí es verdad que éste me he animado muchísimo a hacerlo porque lo he comprado en una tienda nueva, una tienda que me ha gustado muchísimo y quiero recomendárselas, nunca se las he recomendado pero no por otra cosa sino porque es que la acabo de encontrar no la conocía, realmente es una página que no es de las principales pero que a mí me ha gustado muchísimo y yo hago este vídeo para enseñarles todos los papelitos que he comprado allí que me encantan y para recomendarles esta tienda bueno, vamos a abrir el paquetito, he comprado básicamente puros papeles y les voy a explicar un poquito además del vídeo de recomendarles la página un poquito las cuestiones de los papeles y las diferentes colecciones y que cada colección tiene su manera de hacer los papeles y que una gustan más que otra bueno, he comprado esta libretita, he salido súper baratita, un euro y poco la verdad que la tienda tiene muy buenos precios en comparación con otros yo la recomiendo bastante además que su dueña me ha caído súper bien y además ha sido súper atenta, ha estado al pendiente de mi paquetito durante todo el proceso yo vivo muy lejos, entonces bueno, vivo en España pero vivo en una ciudad que se llama Ceuta y hay que pasar barco y calamidades para llegar a ella entonces pues la verdad que cuesta un montón y me ha facilitado muchísimo en muchos aspectos la llegada así que las que vivan en Canarias y Baleares y ese tipo de sitios donde es difícil la llegada y que en aduana tenemos un montón de problemas en España con ella pues yo se las recomiendo muchísimo bueno, vamos a empezar esta libretita, bueno nada, era para alterarla un poquito, hacer un vídeo así muy cortito y ponerla así mona y nada, he comprado uno de Jeleper porque es que estos me encantan y no los había visto los había tenido alguna vez y esto así en forma de flor y la verdad que normalmente estos son los más comunes y estos me encantaban y tenía tiempo que no los veía, así que los he comprado bueno, lo primero esta es la primera vez y de hecho por eso fue que encontré esta página que he comprado las colecciones de estampería es la primera vez, yo no las conocía pero sí es verdad que no me llamaba mucho la atención estampería tiene un montón de colecciones y son bastante difíciles de encontrar, por dos motivos primero porque yo no sé si es que se venden mucho o que es lo que pasa pero es que nunca las encuentro, siempre están agotadas en todo sitio y además es que, bueno, esa es la experiencia que yo he tenido, no sé luego tampoco son en las tiendas grandes de scrap online de España tampoco es que las haya todas entonces la verdad que buscando específicamente esta marca fue que encontré esta tienda online y ¿por qué me he animado? bueno, hay una chica en Facebook que muchos en España la conocerán que se llama M&M Suspir Petit Suspir, se las recomiendo ver también es una chica majísima y que además hace cosas preciosas a mí me encantan y usa mucho esta marca y la verdad que me animé por ella a comprarlas porque los álbumes les quedan preciosos es un estilo chavichip romántico es un estilo así muy chavichip como ven son muy vintage pero muy chavis y muy muy bonito y la verdad que los álbumes, al menos a ella, le quedan preciosos la verdad es que ella tiene unas manos espectaculares pero yo me animé por ella a comprarla así que bueno, se las recomiendo ya haré algún proyecto con ellas y sobre todo las compré para los proyectos de comunión de este mayo en mayo pues tenemos las comuniones y hay un par de mamás que quieren pues álbumes diferentes que no quieren las típicas colecciones sino que quieren algo un poco más romántico entonces pues estas colecciones me parecieron estupendas así que bueno, ya les mostraré como quedan los álbumes ya los haremos en el paso a paso pero bueno, recomendarles esta estampería que la verdad he descubierto un mundo con ella luego he comprado pues cartoncitos yo lo suelo comprar grandes de los que vienen muy muy grandes que es el cartón contra colado pero me pareció bueno pedir algunos para algún par de álbumes que ya vienen cortados porque si es verdad que los envíos me cuestan mucho dinero por ser tan grandes entonces bueno, vi una buena manera así comprarlas pequeñitas ¿qué más compré? bueno, esta colección que es antigua es de Simple Story Simple Story tiene un montón de colecciones preciosas me gusta mucho por dos motivos y no me gusta por otros dos motivos el primer motivo del cual me gusta Simple Story es que todas sus colecciones son con muchos colores vivos y con muchos colorines saben que a mí me gustan los colores y además me gusta porque siempre vienen muchos temas específicos es decir, por ejemplo no existe en el mercado una colección que venga específicamente de Disney es que me pidieron un álbum de un viaje a Disney World París Disney World París y lo querían un poco con temática Mickey Mouse pero que no fuera tan Mickey Mouse y la verdad que esta colección me pareció ideal son colores súper bonitos pero no son escandalosos y eso me gusta muchísimo entonces Simple Story tiene colecciones preciosas como por ejemplo esta de aquí me han pedido un álbum también de un viaje romántico que sea de colorines naranja, verde, amarillo y es que no encontraba una colección que se asemejara tanto como a esta es que es viajes de colorines y tiene un montón de bueno de pegatinas y demás esa es la primera cosa por la cual me gustan las colecciones de Simple Story la segunda porque siempre traen pegatinas y siempre traen un montón de aplicaciones y sobre todo muchos TAP vienen muchos TAP que me permiten decorar el álbum imprimir mucho menos menos printables menos adornos porque ya vienen y mira es que traen un montón siempre sus colecciones siempre traen muchos TAP y demás y además las hojas normal lo otro que me gusta que bueno eso puede ser un punto positivo y otro negativo es que vienen a doble cara todas vienen a doble cara casi vamos todas las de Simple Story vienen en doble cara las dos cosas que no me gustan la primera es de Simple Story es que se gasta una colección en un álbum prácticamente como ven esta ya la tengo acabada porque hice bueno todavía no la he terminado este álbum de aquí no lo he terminado como ven está el proyecto todavía por acabar me gusta como está quedando porque quería algo romántico que tuviera muchos colores pero que tampoco fuera muy escandaloso y bueno queda precioso las colecciones son súper bonitas porque luego tienen muchos colorines y muchos detalles muchos tabs y demás como ven tienen un montón para hacer tabs y de hacer cositas y eso me encanta de la colección pero es que he tenido que gastar la colección entera y es que no me ha alcanzado este es un álbum de unas 60 fotos y es que no me ha alcanzado porque he tenido que incluirle algún otro papel que se asemejara de láminas de 180 hojas para poder completar hacer un álbum de 60 fotos entonces son ideales son preciosas son muy bonitas pero no alcanzan para dos o tres álbumes solo para uno incluso se queda un poco corta si es un álbum grande y bueno y la segunda cosa es que son poquitos papeles para el precio de resto me encantan las sigo comprando y seguiré haciendo álbumes con Simple Story porque me gusta mucho estas dos bueno este lo vamos a hacer pronto y este lo subiré en verano este álbum lo subiré en verano es para una chica muy especial es de aquí de España y me lo ha pedido así que bueno se lo mandaré prontito y ahora vamos a seguir vamos a seguir ahora con Limon Craft Limon Craft tampoco nunca había comprado una colección y también las conocí por esta chica M&M Petty Suspire que me gusta mucho no sé si ven mi historial yo no borro nunca mi historial así que verán que he visto muchos vídeos de ella porque me gusta mucho y me parece estupenda ella así que ella hizo que conociera este tipo de colecciones y bueno son súper lindas porque ese estilo así también un poco muy parecido a estampería y bueno la verdad que nunca he usado un álbum con ellos así que vamos a ver es una nueva cosa que voy a hacer así que estoy un poco la verdad emocionada porque estaba esperando con muchas ansias todas estas colecciones eso por aquí con Lemoscraft y luego vamos a dejar esta un poquito aparte y luego les voy a explicar un poco las colecciones de esta marca bueno a ver esta colección se llama Love Story y ya hemos hecho álbumes en el canal con esta es de Fritz Edition Paper y la verdad que las diseña esta chica y los papeles es que son una pasada de bonitos a mi me encantan los álbumes que más bonitos me han quedado y que más han gustado han sido con esta colección con esta no con con la con esta marca y me gusta por muchísimos motivos es la esta es la misma de Fritz Edition Paper es la quien es la 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 hacen y bueno tienen un montón de colecciones y demás porque The Twin Craft son los que hacen esta colección porque me gusta tanto estos papeles por varios motivos el primero es que como ven es una super gorda viene muchos papeles muchos pero muchos lo segundo que me encanta primero son muy románticos son es verdad que son diseños bastante una combinación de colores que son super super bonitas lo otro es que vienen muchos papeles a doble cara luego viene una parte de papeles todas las colecciones son así luego viene otra parte de papeles que es de una cara pero ya empiezan a ser más especiales como por ejemplo tienen brillo este vienen varios con brillo que está sonando ven tiene brillo tiene mucho brillo y se ve super bonito la verdad que yo odio el brillo las cosas que brillan a veces me parecen de poca calidad pero es que este brillo es precioso es que me encanta es brillo pero brillo mate entonces me gusta mucho da un efecto muy sofisticado como ven y luego además vienen una serie de hojas con textura es una como incluso parece tela no parece es como tela como papel de tela no sé es súper grueso y muy bonito bien ideal para las portadas porque queda muy muy resistente y además se ve preciosa algunas vienen con impresiones tiene textura las flechas sobresalen aquí se puede ver mejor esta también sobresale un poco y después alguna que otra colección viene con escarcha que es brillantina brillantina por ejemplo creo que esta no este de brilloso vienen algunas con brillantina e incluso algunas con detalles en foil dorado como por ejemplo un par de vídeos con ella que son es la misma free edition popper de trim craft y como ven tienen algunos con efectos foil y luego brillo y demás esta la hemos usado varias veces en el canal lo digo varias veces porque es que una colección te vale para un montón de álbumes no solo sirve para un álbum sino que sirve para varios yo he llegado a hacer esta también es muy bonita se las recomiendo es que vamos voy a subir el vídeo al canal pronto que esta es de lo mismo lo que pasa es que he perdido la parte de como ven es ella in the world y de Tim Craft y tiene pues precioso he usado ya los más bonitos este voy a subir un vídeo al canal de comunión de esta colección que me super encanta cuatro álbumes con una colección pequeños y hasta tres o dos muy grandes o sea que sirven muchísimo son preciosos las combinaciones son super románticas yo la recomiendo mucho y me gusta mucho esta edición de papeles las hay de 30x30 de 20x20 y de 15x15 yo nunca compro papeles chicos porque no me gustan pero me he animado a comprar esta porque no la vi en grande y me gustaban mucho sobre todo los colores porque tengo varios pedidos con este tipo de colorines verde turquesa y demás suelo comprar de vez en cuando las de 6x6 nunca pero las de 20x20 que si son un poquito más grandes pues sí que sí que funciona porque para álbumes incluso rectangulares funcionan bien y bueno ahora esta colección estoy enamorada de ella es de de Crash Mish es una americana vamos no tiene mucha historia pero sí que todas las colecciones es la primera vez que compro papeles de ellos pero es que me tiene enamorada súper bonita la compré ya hace tiempo bueno es que el pedido lo hice hace un mes o así y son súper lindos los colores y lo que me gusta mucho es que viene con efecto foil ven tiene efecto foil y me gusta mucho porque quiero hacer varios proyectos con ellos es súper bonita de hecho da la casualidad que la compré y esta chica que les estaba diciendo anteriormente que me gustaba mucho ha hecho un proyecto reciente con este y fue así como decir oh no yo he comprado esa colección también que es magnífico así que bueno la verdad que me gusta mucho y luego están Dovecraft Dovecraft es una colección que bueno tiene papeles monos pero no son ni muy coloridos ni muy claritos son un estilo más así chavichito un poco más vintage y demás tengo alguna colección de ellos pero bueno me animé porque una mamá me pidió esta colección justa porque le gustaban mucho los tonos tan pasteles entre verde turquesa beige rosita rosa viejo y blanco roto y le gustaba mucho y bueno una me la pidió justo con esta así que la compré por eso básicamente además que tiene buen precio que son no son costosas son un precio bastante bien porque tiene un montón de papel son a una cara no son muy gruesos por eso también es que no es tan costosa pero bueno está bastante bien de todas me encanta esta bueno siempre mi favorita yo creo que son este tipo de papeles y luego es que estoy súper 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 emocionada por usar tanto estampería como limón craft y la verdad que tengo muchas ansias de usarla así que las voy a usar recientemente otras cosas que compré que me encanta esta también este álbum estoy segura que va a quedar precioso será muy divertido seguro y servirá tanto para adultos como para chicos y bueno son que compré de Daika Daika siempre la he conocido porque se hacen aquí en España así que yo las invito a comprarlos los papeles son preciosos y me súper encantan nunca he hecho ningún álbum con ellos pero es que me ha animado porque creo que hay que usarlos primero porque son de aquí de España y segundo porque son preciosos y lo bueno que son hermosos son muy económicos lo malo que siempre se agotan todo el mundo los compra son súper difíciles de encontrar yo tampoco sé si es que se hagan poco o es que pasa pero es que siempre me pasó en este incluso que se agotaron y no pudieron enviarme suficientes papeles y lo otro es que no venden colecciones como tal sino que son hojitas sueltas o la colección entera pero no es una colección como tal sino que son diferentes motivos me encantan los papeles hay de montones de de diseños de boda de viaje los de navidad del 2016 son para morirse son preciosos y como ves son súper bonitos y románticos muy chavis muy bonitos y yo les recomiendo muchísimo comprar daika tienen maderitas tienen muchas cositas y bueno ya he ido comprando cosas de daika porque me voy a animar muchísimo a hacer muchos álbumes con ellos y bueno nada es que no tengo ni que decir nada porque es que los álbumes las hojas por sí soles que son preciosas voy a usarlos para las portadas de los álbumes de navidad por ejemplo usaría así esta en el álbum y por ejemplo combinándolo con esta y también con la con alguna otra que queda súper romántico y demás esta por ejemplo así queda muy muy lindo y bueno eso por aquí y ahora esto fue el pedido que hice a esta tienda se llama manualidades y scrapbook se las recomiendo de verdad la chica es encantadora y hay un montón de cositas en la tienda y además a muy buen precio y ahora les voy a enseñar un par de cositas que he comprado recientemente que no se las había mostrado se las mostré se las mostré en una fotito que subí a instagram y que estaba haciendo que subí a instagram y que estaba haciendo un par de cosas y que había comprado unos productos en una tienda que se llama Kimidori pero se las quería mostrar porque ya que estamos haciendo de papeles pues nada quería mostrarle otro tipo de papeles que también he comprado allí he comprado estas dos colecciones y las he comprado por un motivo porque estoy haciendo un álbum muy especial bueno de hecho ya lo tengo terminado se los voy a mostrar que es para un enamorado una boda pero es que lo que me gusta de este álbum este es hecho con este de Heidi Sweep de Heidi Sweep las papeles de Heidi Sweep me gustan y no me gustan bueno son económicos pero son muy básicos son un poco mate no tienen mucho brillo no son muy especiales son económicos vienen de una sola cara no los recomiendo especialmente son bonitos para si quieren alguna cosa en especial pero que tampoco son unos papeles que me muero cuando sacan alguna colección no lo es pero me venía bien porque este chico quería el álbum rojo y negro entonces yo le he hecho este álbum esta es la cajita y el álbum es este a mí me ha gustado muchísimo como ha quedado el resultado final es súper romántico y me gusta mucho y esto de afuera como ven he tenido que ponerle muchas cosas para que se vea bonito es con esta colección y luego ya no me gustaban mucho los papeles que quedaban y demás y me animé a comprar de M&M vi ideas de Life Creative y se llama de Mambi Mambi Sweep Mambi Sweep tiene un montón de papeles y todos son muy parecidos también a las colecciones que les estaba comentando antes porque vienen muchos papeles muy monos pero luego traen unos cuantos que vienen también con foil vienen con brillos o vienen con alguna brillantina o escarcha y son preciosos a mí me gusta mucho este tipo de Mambi Sweep son muy bonitos y luego vienen 48 papeles que también rinde para dos o tres álbumes así que yo también recomiendo Mambi Sweep esta se llama You and Me y la verdad que es preciosa entonces la parte de adentro la he hecho un poco con los papeles con los papeles de de Mambi Sweep ¿por qué? porque no sé me parecía que quedaba súper bien estos con estos papeles que le iba a dar mucha más representación me iba a gastar más dinero pero es que me daba igual porque yo quería que quedara muy bien y la verdad que es que me ha encantado el resultado como ven este papel es de esta colección y esto es de esta colección entonces he unido dos colecciones que la verdad no se parecen porque bueno tienen rojo negro pero realmente no se parecen mucho he descartado completamente los verdes agua y me he decantado solo por los negros los rosas los rojos y los de flores y de aquí se he usado prácticamente todos y he usado una hoja por modelo o sea que me ha quedado o para hacer otro álbum prácticamente igual nunca hago los álbumes iguales pero para hacer un álbum también de enamorado y bueno la verdad que me ha gustado muchísimo el resultado este álbum se los he grabado entero todo todo se los he grabado todo así que les voy a mostrar el paso a paso entero 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 se los he grabado así que pronto se los mostraré me ha gustado mucho el resultado y como ven he unido dos colecciones totalmente diferentes y ha quedado muy bien y eso pues me gusta mucho esto por aquí me gusta mucho 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 estoy muy contenta porque esta persona reciba su álbum que también me gusta mucho que es este cuadrito de aquí que es de SWVV y son papeles que vienen con mucho brillo lo he comprado hace mucho tiempo pero no se las quería mostrar porque voy a hacer un álbum de bebé con esta es de bebé luego cuando vi los papeles me gustan algunos me encantaron otros no tanto por ejemplo este no me gusta nada bueno no se si me gusta o no me gusta no lo se vienen diseños muy muy bonitos y otros que no me gustan nada entonces por ejemplo este me gusta mucho para bebé y demás son colores muy vivos este es precioso y este también me gusta vienen con diseños foal y demás porque se los muestro porque me hubiera gustado que esta colección me la hubiesen enseñado antes de comprarla esta es súper preciosa para bebé pero un montón de tag bonito porque a lo mejor no se si la hubiese comprado yo creo que si pero estos primeros diseños de aquí es que no me gustan mucho la verdad yo creo que los descartaré no los usaré o usaré un trocillo es que no lo se que voy a hacer con ellos pero bueno de aquí en adelante si que la colección está muy mona yo creo que estos son un poco más de relleno no lo sé pero bueno que sepan que existe esta colección que si la van a comprar ya la ven ya la han visto la conocen y que bueno que para un álbum muy vivo de niños está preciosa pero bueno no va a quedar muy romántico pero bueno intentaré ponerle mucho blanco para opacarlo opacar un poco los brillos y demás pero bueno la verdad que quería mostrársela básicamente porque yo me he llevado un poco de decepción porque se ve muy mona en el principio con muchos globos ariostáticos y demás y luego no no es tan mona por dentro eso por aquí y ahora ya para hacer cosas muy monas pues he comprado esta de cartabela que es una marca que es muy muy conocida y básicamente les voy a decir exactamente lo mismo porque se parecen muchísimo las dos colecciones de lo que he dicho de las colecciones porque son muy parecidas son colores muy vivos y que además vienen con pegatinas siempre con una lámina de pegatina son a doble cara son pocos papeles son poquillos son unos 12 me parece 12 papeles son pocos pero hay algo que me gusta un poco más que es que los papeles tienen como una especie de textura que tú los tocas y da una sensación muy agradable y eso me gusta mucho de cartabela pero me encanta me gusta pero bueno tiene sus negativos que son pocos papeles que tampoco el precio es muy barato no es tan barata para los pocos papeles que trae claro porque cuesta prácticamente igual que esta que trae millones de papeles pero si es verdad que la calidad es muchísimo mejor los papeles son súper románticos cuando son colecciones románticas cuando son colecciones de hombres son muy masculinas como esta de aquí cuando es así el tema es que es muy el tema no sé si me explico estoy hablando un poco de tontería pero la verdad que viene súper bonito me gusta y es muy sofisticada siempre todos los papeles nunca van a encontrar en estas colecciones de cartabela nunca por ejemplo un papel como este nunca porque siempre son muy cuidados con sus diseños y siempre tienen colecciones preciosas y bueno son americanos y y claro está lo pagas eh pagas bien lo que te están dando otra cosa que he comprado y que bueno que también me gusta que ya se los he mostrado pero eso los compré aparte son los más papeles de Daika pero de la colección de hombre de comunión pero de niño comunión de niño bueno esto es otra cosa esto es una mesa dulce que tengo por aquí y la colección de niño que está súper bonita también es la del año pasado pero es que de verdad no he podido pillarlos de la nueva colección no sé qué pasa con Daika todo se acaba por favor hacer más papeles y bueno quería mostrarles papeles sueltos que he comprado los beneficios de comprar estos son de Simple Story como les digo es que son preciosos todos todos los papeles de Simple Story que es la colección que les mostré de Mickey Mouse y demás siempre son súper coloridos como estos o sea es que tienen colores vibrantes diseños súper preciosos que provoca comérselos y es que me gustan mucho Simple Story y yo quería hacer un proyecto con esto pero un proyecto pequeño entonces pues solo he comprado cuatro papeles cinco papeles porque quería hacer algo pequeñito entonces no me hacía falta comprarme y gastarme los 15-20 euros en la colección entera y pues compré con los cinco papeles que han salido cinco euros porque cada papel cuesta un euro 90 centimos uno con diez dependiendo de la página uno un euro uno con diez 0.90 a veces están en oferta en 0.70 pero más o menos entre 0.80 y uno con diez cuestan los entonces me he gastado cinco euros y tengo aquí para hacer un mini álbum que quiero hacer así súper bonito y luego les tengo un proyecto que estoy deseando terminar con las comuniones para hacerlo que es un recetario y como saben a mí me gusta mucho unir colecciones no sé por qué tengo esa manía pero es que me gusta unir colecciones como he hecho con este álbum de aquí que he unido una con otra es que me gusta mucho el efecto es como no sé hago que ese álbum sea solo mío porque más nadie va a unir las dos mismas colecciones a menos que lo quiera hacer porque vea mis vídeos que estoy perfectamente de acuerdo en que hagáis los álbumes igual que yo no pasa nada para eso hago este canal para que ustedes cojan ideas incluso si quieren hacer el mismo álbum me encanta no tengo ningún problema pero me gusta me gusta que tenga dos colecciones para que ese álbum sea pues mío como yo crear una colección en base a dos colecciones no lo sé es algo raro que tengo siempre intento unir varios aunque digo no este álbum lo voy a hacer solo con esta colección es que no puedo al final siempre incluyo un papel de otra colección no sé por qué pero bueno ese es mi estilo yo que quieren que les y luego he comprado muchas de esta porque quiero usar esta para la portada y luego quiero hacerle una cajita y entonces bueno claro para la portada para la cajita y luego claro esto para que la parte de la decoración de adentro también tenga el papel entonces como para incluir un poco y unificar la cajita con la portada del álbum con lo que es la parte de adentro entonces no crean que se va a ver se va a ver totalmente como mis álbumes que tienen muchos colores y demás y luego he comprado alguna de otra colección la verdad es que no he encontrado una sola colección de de que me sirva de recetario que me guste entonces bueno he comprado un montón de papelito y yo creo que con un poquito de otros papeles básicos y demás pues voy a hacer un efecto muy 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 bonito voy a a ver que me sale voy a hacer algo bastante original porque este recetario va a ser para mí porque me hace ilusión que mi madre me escriba todas sus recetas porque bueno sí porque me hace ilusión que cuando ya esté muy viejecilla tener sus recetas porque ella se va a olvidar de ellas y yo no puedo perder sus recetas mi madre es chef y cocina súper rico entonces yo necesito sus recetas apuntadas así que este álbum va a ser para ningún tipo de restricciones voy a hacerlo súper original con una estructura muy 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 original quiero incluso idearla yo todavía tengo muchas ideas en la cabeza así que esperen este vídeo va a ser después de verano por supuesto porque entre las comuniones y todos los proyectos de verano y demás pues va a ser para yo creo que para otoño pero bueno espérenlo y bueno nada esto era lo que les quería mostrar las colecciones de papel este es de puro papel este vídeo se los dije antes y más o menos explicándoles mis colecciones favoritas y por qué me gustan y por qué no espero que les haya gustado yo siempre disfruto mucho enseñándoles cosas y lo saben y bueno el próximo en verano después de las comuniones vamos a subir este de aquí que me gusta mucho también con muchos coloridos y demás y también este que es un proyecto especial no sé si se han dado cuenta pero el nombre es Fabián y Giovanni es una pareja gay y me ha hecho mucha ilusión la verdad hacer el álbum porque es el primer álbum gay que hago en el canal y que subiré así que tengo bastante ilusión de mostrárselos y de subírselos bueno les mando un beso muy 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 grande adiós chau 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 chau